En el amplio mundo cibernético hay personas que logran destacarse por cosas buenas o cosas malas. Conozcamos el caso del hacker del amor. El Salvador es el país de origen de Carlos Enrique Pérez Melara de 36 años, mejor conocido internacionalmente como el hacker del amor. Un joven que a pesar de su corta edad fue añadido a la lista de los 100 hackers más buscados del mundo, considerado para muchos como un genio cibernauta. Él estaba estudiando informática y desarrolló un programa espía, un programa que le permitía ingresar a cuentas de correos y algunas comunicaciones. Y él vendió, hizo una página web y vendió este programa aproximadamente a unas 100 víctimas, que fueron también sustraídas de información de sus cuentas. El proceso policial fue realizado por agentes del FBI y de la Interpol. Melara tenía difusión roja y se ofreció una recompensa de 50 mil dólares, cantidad suficiente para que un supuesto amigo lo entregara. Hay gente que se dedica a romper esos niveles de seguridad o esos esquemas de seguridad para poder penetrar y poder sustraer información. Hay gente que se lucra de eso, generando programas espías. Hay otros que lo ocupan para observar a las parejas, qué es lo que hace, qué es lo que escribe. Entonces no es correcto éticamente hablando. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un hacker y un cracker? La diferencia clave entre un hacker y un cracker es que el cracker vulnera el software y el hacker es el que lo crea. El país solicitante de Carlos Melara fue Estados Unidos por atribuirsele los delitos de... Bueno, aparte de haber intervenido en las comunicaciones, el haber comercializado un programa y comercializado también información obtenida a través de estos programas. Es un delito bastante grave. El hacker del amor logró en pocas palabras convertir a los usuarios medios en acosadores tecnológicamente sofisticados. El delito lo cometió en el 2001-2003, donde la informática no estaba tan desarrollada como ahora. Y bueno, es de admirar que él diseñó un programa para poder penetrar a las computadoras de cualquier persona, violando los sistemas de seguridad, antivirus y toda la tecnología que se tenía en ese momento. Pérez Melara podría enfrentarse a una pena de 175 años de prisión en Estados Unidos. Entrar a esta lista del FBI implica que López Melara es también considerado un joven prodigio, ya que cuando creó este malware, él tenía 22 años, algo nada sencillo según uno de sus mejores amigos, quien narró cómo es Carlos Melara. Charlie, Charlie, es un amigo mío de bastante tiempo, súper buena persona, súper fuera de serie y genial. Siempre él buscaba una manera de inventar algo nuevo, algo que pudiera facilitar las cosas de lo que vivimos día a día. Él tenía su empresa de renders, 3D y todo el asunto, pero realmente siempre nosotros notábamos que él tenía una pasión por la programación, comandos, etcétera. Y para mí es un prodigio, un prodigio nacional. El hacker del amor nunca dimensionó las consecuencias de su creación y de su increíble habilidad cibernética. Él lo hizo con el bien de ayudar. Hay personas que fabrican cosas todo el tiempo y esas cosas las pueden usar los demás para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Es cuestión de cada quien y creo que la finalidad del software que creó Charlie era con las mejores intenciones. ¿Quién no va a querer saber que la persona que uno ama lo está engañando? Sin embargo, su ingenuidad lo mantiene en Bartolinas en este momento. Su amigo asegura que su potencial va más allá de crear software, una capacidad con potencial fructuoso. Yo creo que realmente las autoridades deberían de tener en cuenta que es un prodigio que si tuviera las herramientas necesarias podría hacer muchos logros de seguridad a nivel del país, a nivel de tecnología y de cultura. Si ese talento que él tiene se pudiera usar para cosas de la nación, pues podríamos avanzar años luz del hoyo tecnológico en el que estamos. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.